MANGA LARGA Los desacatados buscarán la forma de interconectar con el coronavirus que ofrece una oportunidad única para el contagio con prácticamente cinco días de chercha. Y con la cifra anunciada este domingo por el Ministerio de Salud Pública de 1,779 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, se demuestra que la pandemia está fuera de control, con más de 18.000 casos registrados en los últimos 14 días. La granja multiplicará la producción este fin de semana manga larga, con lo que se le pondrá la tapa al pomo. Insistimos que debemos extremar las precauciones porque el equipo pesado preparó su mochila y luego regresa con la dosis mortal. ¡Protéjase! Hasta el próximo comentario.